Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Estamos muy contentos por este nuevo día domingo en el que podemos reunirnos a través de estos medios. Les pedimos que envíen un mensaje a los que se conecten saludando por el Facebook y bueno vamos a empezar nuestra celebración de hoy con una oración. Señor Dios Todopoderoso entregamos este culto a ti para que seas tú quien lo dirija a través de tu Santo Espíritu Señor. ¿Sé tú? Ok. Así que volvimos. Disculpe la interrupción. Vamos a tener una lectura de la palabra en Salmos capítulo 90. Vamos a leer el Salmo 90. Salmo capítulo 90. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua son como suelo, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que tú debes ser temido? Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete oh Jehová hasta cuando y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mar. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus siervos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Esta hermosa oración es de Moisés y habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre en la tierra. Qué diferencia tan grande entre nosotros y Dios, ¿verdad? A pesar de eso Dios nos amó, nos buscó, nos salvó y esa es razón suficiente para adorarle y alabarle. Ahora vamos a tomar entonces un tiempo de alabanza, de adoración, de agradecimiento al Señor. Hoy nos unimos para adorar al Señor que nos hizo un solo pueblo. Cristo es nuestra esperanza, la luz del cielo, nuestro amigo fiel. Hoy cantamos, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Amén. Por su gracia dice esta canción. Todos hoy cantamos, como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo, este es el tiempo y alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh Jesús, luz del cielo, rey eterno, amigo fiel, no escucharé al miedo, mi mirada venida en el cielo. En tu gracia firme estoy, tu me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en el cielo. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, en los limpios, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, en los limpios, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, en los limpios, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Cristo, el que salva la esperanza, está en él. Cristo, luz del cielo, rey eterno, amigo fiel. Amigo fiel, Cristo es nuestro amigo fiel. Cuán hermoso es estar en la presencia del Señor. Y hoy queremos reconocer que Jesús es hermoso e inigualable. Él es el tesoro de mi alma y de mi corazón. Su presencia es el cielo para mí. Oh sí, Señor. Te adoramos. Es tan maravilloso estar en tu presencia. Gracias, Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Que como tú en la tierra, oh Señor, pero si soy igualable es tu valor, y nada en este mundo saciará, Jesús tu copano se cerrará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Me rindo mi ser, me rindo mi ser, con tu amor, atraeme mi ser, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Me rindo a tus pies, en adoración, Señor. Me rindo mi ser, me rindo mi ser, cate de mi ser. A ti me rindo, levanta un claudón, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, hasta ti conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, hasta ti conoce. Quiero conocerte más y más, Señor. Enséñame a buscarte, Dios. Ayúdame, Señor. A veces me cuesta, Dios, por eso acudo a ti. Con tu rindo, Dios, con tu misterio, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. En mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo y me postro delante de ti ahora y te digo que tú eres lo más importante para mí, Señor. Nos postramos ante ti, Señor, reconociendo que muchas veces fallamos, Señor, pero tú nunca nos desechas. Tú siempre estás ahí para ayudarnos a levantar, para guiarnos, para protegernos, para cuidarnos, para amarnos así, tal como somos. Gracias, Señor, por haberme amado tanto, por amarme, porque me amará siempre. Gracias, Dios. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están presentes, que están conectados. Está Luis Eli, está Emilce, bienvenida Emilce, bienvenida familia Durán. Alfredo y su familia, bienvenidos todos. Qué bueno que están presentes. Vamos ahora a adorar al Señor con un himno. He decidido seguir a Cristo, haciendo una vez más un compromiso de seguirle a donde Él quiera que vayamos sin volver atrás. Queremos seguir su voluntad, queremos ser guiados por Él. Vamos a cantar entonces el himno, He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvas a creer. Bueno, les dejo con Leo que va a estar a cargo del tiempo de la enseñanza en la palabra. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Rosy, por esta dirección de alabanza y adoración. Espero que, al igual que nosotros, ustedes, hermanos, se hayan gozado en el Señor y que hayan dado lo mejor de sí para el Señor. Porque es un servicio. Nosotros servimos al Señor y que Él sea gozándose con nosotros, recibiendo esos frutos de labios que confiesan su nombre, esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, como Jesús mismo dijo que el Padre tales adoradores busca. Y Él dijo en ese momento que llegarán días en que ni allí en el pozo de Jacob ni en el templo de Jerusalén se haría la verdadera adoración a Dios, sino que era en esos adoradores. Y en este tiempo, en todas partes del mundo, se rinde culto de adoración al Señor. Rindes culto de adoración al Señor aquí en tu casa, aquí en mi casa, donde quiera que te conecte, porque Dios lo llena todo. Dios está presente allá y acá. Él es el mismo en toda la geografía del planeta y por todo el universo y por todos los tiempos. Gloria sea a su nombre santo. Bueno, mis amados, el día de hoy, una vez más, he invitado a Rosy para que nos compartan un mensaje de la palabra de Dios. Se ha preparado una serie, como saben, sobre el tema de metas para la evangelización, metas para el cumplimiento del evangelio en nosotros, metas para llevar una vida, estilo de vida evangelístico. Y ella hoy nos entrega la tercera y última parte de esta serie. Así que, bueno, vamos a orar por ella y vamos a orar por nosotros para que el Señor se glorifique en medio nuestro con esta predica. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios, queremos darte gracias por la vida de Rosy y por el don de maestro que has puesto en ella para nuestra edificación. Señor, tú la has llamado a ella a este ministerio porque eres tú el que estableciste a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias por este don que has puesto en ella. Yo te pido que sigas obrando en su vida, Señor, para tu honra y tu gloria. Que tú le sigas dando dones espirituales, Señor, esos dones mejores que ella necesita y que van a ser, Señor, usados en casa y que van a ser usados en la iglesia para tu honra y gloria. Bendice su vida, bendice su ministerio, Señor. Y también nosotros ahora abrimos nuestros sentidos espirituales para recibir de ti tu santa palabra, Señor, removida en nosotros por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven y sé tú el que nos hable, Señor, sujetamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la obediencia a Cristo Jesús y al mover de tu Espíritu Santo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Rosy para que nos dé la enseñanza de la palabra. Rosy. Gracias, Leo, por esta nueva oportunidad de compartir el mensaje a mis hermanos. Espero que sea de bendición para todos. El día de hoy terminamos una serie de tres sermones sobre el tema de metas para evangelizar. La primera enseñanza de esta serie la titulamos El propósito de Dios para mí. En ella vimos tres puntos. Primero, somos especiales y únicos para Dios. Cada uno de nosotros tiene una identidad única y especial por medio de la obra redentora de Jesucristo, la cual es declarada en las Escrituras. Segundo, llamados por Dios para hacer una misión especial y única. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial, así que podemos descubrir esos planes que formarán parte de mi agenda para este año en la búsqueda de la presencia del Señor. Lo que somos y hacemos determina nuestra misión. Tercero, capacitados por Dios para llevar a cabo nuestra misión. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con un inventario único, fe, gracia y dones y de recursos externos sorprendentes que nos permitirán cumplir esa misión. El segundo sermón de la serie fue titulado La visión de Dios para mí. Allí desarrollamos tres aspectos. Uno, visiones dadas por Dios. Dios reveló una visión particular a distintos personajes de la historia bíblica, que luego de conocerla, la siguieron a una persona a pesar de las dificultades que implicaba. Estas visiones pudieron corresponder a una persona, una familia, una generación o una nación. Segundo, la visión de Cristo. Cristo tuvo un fin último a cumplir en su vida terrenal, el camino de la cruz. Él nos dio ejemplo de sufrir para lograr una visión, con la convicción que el gozo que produce llegar al final del camino marcado por Dios es mayor que lo que toca vivir. Tercero, la alegría de la obediencia. La palabra de Dios es la fuente de la alegría, donde encontramos seguridad, dirección, sabiduría y poder, como resultado de la obediencia a su ley. En ella está descrita una visión común y única para los creyentes y la iglesia. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta tercera y última entrega de la serie, compartiré un mensaje que he titulado Metas de Dios para mí. El diccionario de la Real Academia Española, RAE, define metas como aquello que señala el término de una carrera o el fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Dios tiene metas acordes a su propósito y su visión para mí. Es mi responsabilidad llegar a alcanzarlas de forma inteligente. Te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿conocen las metas de Dios para tu vida? La segunda, ¿estás caminando con metas claramente establecidas? Y tercero, ¿tus metas son inteligentes y se ajustan a lo que Dios quiere para ti? Vamos a estudiar en las escrituras cuáles son las metas de Dios y cómo llegar a alcanzarlas. Usaremos varios textos de las escrituras. Y iniciaremos con un texto base que está en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. No es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Dios, por Cristo Jesús. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este pasaje vemos que el apóstol Pablo habla en términos de los dos significados de la palabra meta que tomamos de rae. Primero, Pablo menciona que él continuaba su carrera para poder llegar a ese lugar donde terminaría. Él afirma que no lo había alcanzado y por eso proseguía. Lo segundo que dice es que se olvidaba del pasado y se extendía hacia lo que estaba adelante. Es decir, hacía su mejor esfuerzo, lo cual nos muestra su deseo de llegar a esa meta. Pablo tenía la determinación de alcanzarla. Este pasaje también nos muestra que Pablo estaba claro de cuál era su misión. Ese llamado que había recibido de Cristo a ejecutar cada día de su vida. También conocía su visión, ese fin último hacia donde se dirigía con determinación. En el mensaje de hoy vamos a estudiar tres aspectos que se observan en las escrituras sobre las metas alcanzadas en mi vida. Primero, metas de Dios. Quizás si eres como yo, hasta hoy pensabas que Dios no se planteaba metas porque esto es un asunto demasiado terrenal que solo tiene importancia para los seres humanos o las instituciones humanas. Sin embargo, vamos a encontrar en la palabra que Dios dejó metas muy claras a través de los escritores de la Biblia que están en su corazón para nosotros los creyentes. La integridad es una de esas metas que Dios puso en el corazón de David. Vamos a leer en Salmo 101, versículos 2, segunda parte al 3, en la nueva versión internacional lo que dice Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Así que la integridad era una meta de David. Salomo nos firma que la sabiduría debe ser la meta del prudente, del inteligente, del sabio o del entendido como aparece en otras traducciones. Veamos lo que dice Proverbios 17, 24 en la nueva versión internacional. La meta del prudente es la sabiduría, el necio divaga, contemplando varios horizontes. En la carta a los romanos, Pablo señala que el pecado nos impide alcanzar la meta gloriosa. Lo leemos en Romanos 3, 23, nueva traducción viviente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la versión Reina Valera del 2015 dice que nos impide alcanzar la gloria de Dios. O sea, esa meta gloriosa es la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios debería ser nuestra meta. Esto me recuerda al pasaje donde Moisés le pide a Dios Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Dios quiere que deseemos su gloriosa presencia. Dios quiere que nuestra meta más alta sea el amor y que anhelemos los dones espirituales. En especial el don de profetizar. Porque este nos capacita para dar mensajes de su parte, de parte de Dios, a los creyentes y al mundo. Lo leemos en Primera de Corintios 14, 1. Dice que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego, busquen también los otros dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profetizar. La unidad es otra meta que desea el Señor para sus hijos. Lo cual habla, o lo había dicho Cristo mismo en Juan 13, 35. Dios quiere la unidad en amor, de alma y pensamiento, en acuerdo. Filipenses 2, 2, en la palabra de Dios para todos lo dice así. Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. La meta de Dios para la humanidad es que tengan la esperanza de la vida eterna por medio de la predicación del Evangelio, lo cual encargó a Pablo y a todos los creyentes. Lo leemos en Tito 1, del 2 al 3, en la versión para todos. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna, que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera y Él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargó a anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? La meta de nuestra fe es nuestra salvación, declarado por el apóstol Pedro. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, nueva versión internacional. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Aún pasar por dificultades tiene su meta. Nos hace más pacientes y como consecuencia eso produce madurez y perfección en nuestras vidas. Lo leemos en Santiago, versículos 2 al 4. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. En resumen, Dios tiene metas para todos los creyentes. Son metas de Dios para mí. Estas metas incluyen la integridad, la sabiduría, su gloriosa presencia, el amor y los dones espirituales, la unidad, la predicación del evangelio, la salvación, la paciencia, la madurez y la perfección. Vamos al segundo punto, el cual es titulado roles y metas. Cada uno de nosotros tiene cierto número de roles diferentes en su vida, ciertas áreas donde ejerce una responsabilidad. Los psicólogos dicen que al menos son cinco. El rol individual, rol pareja, rol familia, donde está, por ejemplo, padre, madre, hijo, entre otros. El rol laboral y el rol social. Allí ubicamos la iglesia, los amigos, las sociedades, las comunidades. Todos los roles que realizas son importantes. Son lugares estratégicos donde Dios te ha colocado. Un problema que suele pasar es que las personas pierden el sentido de la prioridad de la proporción. El rol laboral y descuidan su salud, que sería el rol individual, o desatienden las más preciosas relaciones de sus vidas, como el rol familiar o los roles sociales en otros ámbitos. En la Biblia encontramos pasajes que nos describen detalles importantes a considerar en cada uno de los roles. Veamos algunos de ellos. Sobre pareja y familia, nos habla en Colosenses 3, 18 al 21, y Especio 5, 22 al 23. Se nos dice que el marido debe amar a la mujer, y ésta respetará a su marido. Por otro lado, los hijos deben orar y obedecer a sus padres, y los padres no exasperar o provocar a ira a sus hijos. Interesantes detalles, ¿verdad? Sobre roles laborales, en Especio 6, del 5 al 9, nos habla que los siervos, o empleados, deben obedecer a sus amos como a Cristo, y los amos, o empleadores, deben tratarlos con consideración como sirviendo a Cristo. Sobre los roles sociales, podemos leer en Tito 2, 3 al 5, donde encontramos que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En Hebreos 13, nos anima a no olvidarnos de la hospitalidad, a considerar a los pastores e imitar su fe, a hacer el bien y a compartir con otros. En lo individual, Mateo 6, 6, nos anima a mantener una relación íntima con el Señor, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tú puedes encontrar muchos más detalles sobre cada uno de los roles que Dios te ha dado si te propones a buscar con profundidad al Señor. Cuando planificamos nuestras metas para cumplir la misión que Dios nos ha revelado a fin de caminar hacia la visión que Él mismo nos ha mostrado, es importante considerar todos los roles. Haz la oración de Moisés que aparece en el Salmo 90, que entre otras cosas dice, No olvides incluir las metas de Dios. Algunas son parte del rol individual como la integridad, los dones espirituales, la paciencia, la madurez y la perfección. Otras las puedes incorporar también en otros roles según corresponda. Por ejemplo, el amor y la búsqueda a la presencia del Señor puede estar también en el rol familiar y social. Mientras que la predicación del Evangelio puede ser una meta presente en todos los roles no individuales. En cada uno de mis roles identifico e incluyo las metas de Dios para mí. Vamos a hablar un tercer y último punto. Lo de las metas inteligentes. Stephen Covey, a quien les mencioné en el mensaje de la semana pasada, dice que una meta es efectiva si se centra más en los resultados que en la actividad. Además, permite identificar el lugar donde quieres estar y donde te encuentras ahora. Tiene información sobre cómo llegar a ella y conocer que has llegado. Ayuda a unificar esfuerzos y energía. Da significado y propósito a lo que se hace y puede traducirse en actividades que contribuyen a cumplir tu misión. Muy interesante, ¿verdad? La palabra nos anima a tener metas inteligentes, es decir, metas efectivas que logren su finalidad. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Lo leemos en 1 Corintios 9, versículos 24 al 26, en la nueva versión internacional. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. En el mundo de la planificación y los negocios, se dice que una meta es inteligente o smart si cumple con cinco características. El acrónimo de smart es específica, es decir, concreta y clara. Es medible, lo cual significa que es un indicador de avance y cumplimiento. Alcanzable, se puede lograr, es realista, retadora o relevante si te impulsa a salir de la zona de confort y temporal, que indica el periodo a completar. Si analizamos una carrera como la descrita en el pasaje que leímos en 1 Corintios 9, vemos que tiene una meta smart. Es específica. Todos los corredores saben a dónde llegar. Es medible, en cada momento de la carrera, el corredor sabe cuánto le falta para llegar. Es alcanzable, todos tienen la oportunidad de llegar, así sea en el último lugar. Es retadora, todos entrenan para obtener el premio. Y es temporal, el corredor tiene idea del tiempo que le tomará alcanzarlo. La semana pasada concluimos que cuando una persona, una familia o un pueblo no tiene una visión clara, está extraviado en la vida. Las metas son esos pasos intermedios que damos para lograr llegar a la visión. Por eso es tan importante definirlos de forma inteligente, pues de lo contrario serán otras personas o circunstancias quienes nos llevarán a dar pasos inadecuados que nos desviarán del propósito que Dios nos ha mostrado. La palabra afirma que con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Lo dice Job capítulo 12, versículo 13. Por lo que si queremos definir metas inteligentes, debemos ir a la fuente de la inteligencia. Es en la presencia del Señor donde su Espíritu Santo nos ayudará a definir metas para lograr esas grandes visiones que el mismo nos ha revelado. Mira lo que dice la palabra. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Lo leemos en Proverbios 3, 19, en la Biblia de las Américas. Dios es el gran constructor que sabe definir metas maravillosas para lograr propósitos impresionantes como la fundación de los cielos y la tierra. También dice la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Proverbios 16, 1, palabra de Dios para todos. Si nos alineamos a los planes del Señor y los hacemos nuestros planes, Él los hará realidad. Al comienzo de esta serie de mensajes vimos el versículo de Proverbios 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Así que si nuestras metas están dirigidas hacia su propósito, seguro serán metas inteligentes para lo que lograrán la finalidad para la cual fueron enunciadas. Si quiero plantearme metas inteligentes, necesito enfocarme en las metas de Dios para mí. Como conclusión, vimos que Dios tiene metas muy claras para sus hijos que podemos encontrar en las Escrituras. Entre ellas se encuentra la integridad, la sabiduría, su gloriosa presencia, el amor y los dones espirituales, la unidad, la predicación del Evangelio, la salvación, la paciencia, la madurez y la perfección. De modo que estas cosas son metas de Dios para mí. A cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado la responsabilidad de ejercer diferentes roles en la vida individual, pareja, familia, social y laboral. Todos son importantes y valiosos para considerar cuándo definimos metas a fin de caminar hacia la visión que Dios nos ha revelado. En cada uno de mis roles, debo identificar e incluir las metas de Dios para mí. La sabiduría e inteligencia vienen del Señor, por lo que necesitamos acudir a Él para definir metas efectivas que cumplan la finalidad para la cual se diseñaron. Cuando nuestras metas están alineadas al propósito de Dios, Él se encargará de hacerlas realidad. Dios me guía a establecer metas inteligentes según las metas de Dios para mí. Gracias al Señor por su mensaje para todos. Un gran abrazo y bendición. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Rosy por enseñarnos un poco más sobre las metas de Dios para mí. Espero mis amados que haya sido de edificación para ustedes esta serie de mensajes sobre las metas y que puedan descubrir esas metas de Dios para ustedes. Que puedan descubrir primeramente el propósito que Dios tiene con ustedes, un propósito único. Luego la visión y finalmente más en detalle las metas, las metas de Dios para cada uno de nosotros. Ahora quisiera que hagamos una reflexión final sobre este mensaje que acabamos de recibir. Yo les invito a que cierren sus ojos y podamos responder allí en la intimidad al Señor las siguientes preguntas de reflexión final. Cierra tus ojos allí y concéntrate tú a solas con el Señor sobre estas preguntas. ¿Están alineadas tus metas personales con las metas de Dios para ti? ¿Te has planteado metas en cuanto a la integridad? ¿En cuanto a la sabiduría? ¿En cuanto a la presencia de Dios en tu vida? ¿En cuanto al amor? ¿En cuanto a los dones espirituales? ¿Metas en cuanto a la unidad? ¿Metas en cuanto a la predicación del Evangelio? ¿Metas en cuanto a la salvación? ¿A la paciencia? ¿A la madurez? ¿A la perfección? ¿Están alineadas con la palabra de Dios las metas que te planteas en tu rol individual? ¿En tu rol pareja? ¿En tu rol familiar? ¿En tu rol social? ¿En tu rol laboral? ¿Dios habla en su palabra de cada uno de estos roles? ¿Están tus metas alineadas con lo que dice la palabra de Dios? ¿Buscas la guía del Espíritu Santo en sabiduría e inteligencia para establecer metas específicas, medibles, alcanzables, retadoras, de tiempo acotado, según el propósito y la visión de Dios para ti? Dios conoce tu corazón, solo tú sabes las respuestas y lo que Dios te ha mostrado por su Espíritu, ahora vamos a orar tómate un minuto allí en función de esta reflexión final y ora en tus propias palabras allí en intimidad con el Señor yo voy a hacer lo mismo y ahora vamos a orar en el nombre de Jesús ahora yo quiero orar también y te pido que me acompañes en esta oración mantén esa misma actitud de reverencia delante de Dios y repite conmigo allí en tu corazón no tienes que hacerlo con tus labios vamos a orar mis amados hermanos amado Dios vengo a ti por los méritos de Jesús nuestro Salvador hoy entiendo por la predicación de tu palabra que hay metas de Dios para mí te pido perdón por las veces que me planteo metas personales no alineadas con las metas de Dios para mí metas egoístas, metas con ambición, metas guiadas por la carne, por el alma quiero que mis metas estén guiadas por el Espíritu Santo comprendo que necesito plantearme metas en cuanto a la integridad a la sabiduría, a la presencia de Dios en mí al amor, los dones espirituales la unidad, la predicación del Evangelio la salvación, la paciencia, la madurez, la perfección oh Señor muéstrame esas metas hoy decido también alinear con tu palabra las metas que me planteo en mi rol individual en mi rol pareja, en mi rol familiar en mi rol social, en mi rol laboral sé que tu palabra tiene mucho que decir sobre esto Señor está la guía, está el consejo sabio tuyo oh Espíritu Santo de Dios necesito tu guía en sabiduría e inteligencia para establecer metas específicas para establecer metas medibles para establecer metas alcanzables para establecer metas retadoras que me animen a cambiar mi vida para establecer metas de tiempo acotado según el propósito y la visión de Dios para mí Señor Espíritu de Dios guíame ayúdame Señor ayúdame para no seguir apuntando al aire para no hacer castillos en la arena andando en planes que no prosperan porque no vienen de ti necesito de ti para proseguir el blanco la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y así alcanzar Señor aquello para lo cual tú me alcanzaste Jesús te doy gracias por responder a mi oración en el nombre de Jesucristo amén, amén, amén amén quisiera así mismo hacer una invitación a los amigos, familiares que tal vez están allí en casa y todavía no conocen al Señor pero el Espíritu les está tocando o tal vez amigos que están escuchando este mensaje leyéndolo, viéndolo porque se toparon por acá o fueron invitados este es un momento especial amigos que me estás escuchando quiero referirte a esta primera cita que tuvimos en la predicación de hoy Pablo dijo no es que yo lo haya alcanzado ni que sea perfecto sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa sí hago me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante prosigo la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14 el Espíritu Santo te está llamando hoy mi amigo a dejar atrás el pasado y extenderte hacia lo que está adelante tú deseas metas inteligentes deseas metas certeras deseas metas alineadas con propósitos que van a cumplirse metas de Dios para ti esto se inicia con recibir a Jesús como tu Señor y Salvador así que te invito a que ores ahora mismo conmigo cierra tus ojos en una actitud de reverencia repite conmigo esta oración a Dios Amado Dios vengo a ti por los méritos de Jesús el Salvador hoy entiendo por la predicación de tu palabra que hay metas de Dios para mí mas he estado siguiendo otras metas que no prosperan te pido perdón porque esto es evidencia de mi pecado mas entiendo que Jesús pagó por ello al morir en la cruz Cristo yo quiero que me alcances por lo que te invito a entrar en mi vida y transformarla conforme a las metas de Dios para mí a partir de hoy quiero proseguir la integridad la sabiduría la presencia de Dios el amor los dones espirituales la unidad la predicación del Evangelio la salvación la paciencia la madurez la perfección hoy decido alinearme con Dios según su santa palabra en el poder de su santo espíritu toma mi vida y lléname para proseguir el blanco la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús te doy gracias por responder a mi oración por Jesucristo nuestro Señor amén amén bueno amigos si tú hiciste esta oración conmigo yo te felicito porque has hecho una decisión inteligente has hecho una decisión sabia y Dios va a estar contigo pero queremos acompañarte así que toma también el valor de escribirnos ponnos allí un comentario o envíanos un mensaje privado diciendo yo he creído yo quiero seguir las metas de Dios para mí y estaremos acompañándote en este proseguir de las metas de Dios vamos ahora a entonar de nuevo el himno ese himno que nos dice no vuelvo atrás así como Pablo decía ciertamente lo que he dejado lo que he dejado lo dejo olvidado porque voy a seguir esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús he decidido seguir a Cristo los que puedan les invito a que se pongan de pie para que entonemos el himno tal vez yo no lo haga por el espacio que tengo pero ustedes pueden hacerlo vamos a tener este himno entonemoslo con fervor con gozo y con compromiso realmente delante de Dios he decidido seguir a Cristo 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 no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo no vuelvo no vuelvo no vuelvo atrás si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás decidido es una decisión de vida seguir a Cristo la decisión más inteligente de tu vida seguido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante el mundo el mundo la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás no vuelvo atrás no vuelvo no vuelvo atrás 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 amén amén, amén no volveremos atrás porque yo prosigo la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y vamos a proclamar esto también con un acto memorial simbólico que el Señor nos dejó que es la cena del Señor, la santa cena, la mesa de Cristo yo espero que estés allí preparado con un trozo de pan, un poco de vino para poder compartir este momento estos símbolos de nuestra fe, si no estás preparado te invito a que la próxima semana lo estés, esta es nuestra costumbre todas las semanas venir a la mesa del Señor compartir la cena del Señor un memorial comunitario que el Señor nos ha dejado en el cual proclamamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección, proclamamos su pronta venida el Evangelio Dios se hizo carne, se hizo hombre y nos dejó un símbolo que nos recuerda su cuerpo y su sangre, el pan y el vino donde nosotros recordamos que somos miembros los unos de los otros, que todos formamos parte de un mismo pan, así como el pan fue cortado y todos son un pedazo así todos nosotros somos un pedazo, somos un fragmento de ese cuerpo de Cristo, pero también recordamos que estamos dispuestos a llevar la cruz y estamos dispuestos aún a ser bautizados en sangre, aún a poner nuestra propia sangre, nuestra propia vida por la causa de Jesús y por eso tomamos este símbolo de la sangre de Jesús también nos recordamos que como un solo cuerpo que somos en Cristo estamos dispuestos a compartir para la necesidad del otro, la mesa del Señor es compartir, recordarnos del hermano en su necesidad y ayudarle, tener esa mano extendida, eso, todo eso simboliza este memorial comunitario de la mesa del Señor y la palabra nos advierte que si no estamos preparados, no tomemos la mesa del Señor indignamente, que significaría tomarla indignamente significaría el hecho de que yo soy de los que vuelven atrás, el hecho que no estoy dispuesto a poner mi vida por Jesús, el hecho que no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, el hecho que no estoy dispuesto a dar también de todo lo que tengo por la necesidad de mi hermano, eso sería tomarla indignamente, así que yo los invito a que con dignidad tomemos la cena del Señor, vamos a orar para presentar al Señor esos elementos, oren allí junto conmigo en casa, Señor Jesús gracias por habernos salvado, por llevar en tu cuerpo nuestro pecado y derramar tu sangre para limpiarnos, te presentamos el pan, el vino que evocan tu cuerpo y tu sangre como símbolos de nuestra fe en tu evangelio, haznos dignos de participar en esta comunión contigo y con nuestros hermanos, perdonamos de corazón a todo aquel que nos haya ofendido y asimismo te pedimos perdón por nuestras ofensas, con este memorial declaramos que queremos vivir nuestras vidas ancladas a las metas de Dios para mí, guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, gracias por llamarnos a la mesa del Señor, en tu santo nombre Jesucristo, amén, amén y amén. Ahora mis amados allí en casa pueden repartir el pan y vamos a esperarnos para compartir juntos la cena del Señor. permiso espero que todos estén servidos, tengamos igualos que nos pudieran servirse la misma actitud de reverencia ante este memorial de el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo toma comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace de esto en memoria de mí, comamos todos del pan. Bien. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos todos el vino. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos mis amados, allí donde estás, haz tu propia oración de entrega al Señor. Gracias. 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 Dios te bendiga a la name. Gracias por venir y compartir con nosotros un rato. Dios bendiga a tu vida. Dios bendiga a tu hija, Amanda y todo cuanto haces. Que el Señor esté siempre contigo. Dios te bendiga, Joli. Dios bendiga tu hogar. Ván a tus hijos también. Sorprendí a gráboles nadiente. Viene más estudios por acá. Mi hermano Martín Orozco. Dios te bendiga, Martín. que bueno que siempre pasas por un momento viéndonos, saludándonos, gracias por tu apoyo, espero que estés muy bien, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu familia, también mi hermano Erick Gabriel y familia, Dios les bendiga a Erick, Dios bendiga a mis princesitas, Sarai, Zareli, gracias al Señor por sus vidas, también Dios bendiga a Alfredo, Alfredo Castro, su reina Jenny y nuestras princesitas, Alanis, Anaís, Andrea, Dios les bendiga princesas, gracias por estar aquí también con nosotros, Dios te bendiga, mi hermana Beni Guarán, que bueno que pasas hoy saludándonos, compartiendo con nosotros un rato, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu ministerio, espero que pronto podamos conversar y también vernos, en el nombre de Dios, bendecimos también a la familia Durán Aponte, Dios te bendiga, Mirce, Dios te bendiga, Martín, Dios bendiga esos campeones, mi Alejandra, Eduardo Alejandro, Daniel Alejandra, Dios los bendiga a todos, que bueno compartir acá, Dios te bendiga, Luis Eli, que has estado también ayudándonos con la retransmisión de Aguasat, y Dios bendiga a toda la iglesia del Señor, que se congrega a través de estos templos, a través de estos medios, sé que algunos estarán congregados con nosotros, pero otros estarán en otras congregaciones, disfrutando también de la presencia del Señor, hoy día del Señor, bendecimos también a los hermanos que vayan a disfrutar de este culto en diferido, sea por Facebook, por WhatsApp, por cualquier medio, que el Señor les bendiga grandemente, y que podamos estar así unidos, la palabra nos invita a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos al amor y a las buenas obras, y este tiempo el Señor nos ha permitido congregarnos de esta manera, tenemos algunos anuncios, bueno todavía sigue esperándose la reactivación de Casa de Inquisición Caracas, estamos pendientes de esto, nosotros somos parte de ese ministerio, y estamos a las expectativas de cuando seamos invitados a tomar nuestro turno de nuevo, sea virtual, sea presencial, como Dios lo permite, tenemos nuestros clamores de los lunes, que ya por tres años y medio, hemos tenido de nueve a diez y media de la noche, vía YouTube y WhatsApp, espero que estén allí conectados para que estemos juntos rodando, dando esa batalla por el nacimiento de la Nueva Venezuela, y por cada una de las situaciones personales que tenemos, tenemos también nuestros tiempos de intercesión, domingos, miércoles y viernes, a las nueve de la noche, en la sala de videoconferencia Jitsi, y vía YouTube, también vía WhatsApp, estamos teniendo unos pequeños problemas entre la conexión en Jitsi y YouTube, era una conexión que era abierta, y ahora la han privatizado, probablemente haya algunos cambios de aquí en adelante, pero les avisaremos en su momento, en principio les invitamos a que se conecten hoy, a las nueve de la noche, a la sala de Jitsi, y podamos compartir allí, que tendremos nuestro tiempo de acción de gracias, estamos en nuestro plan de contingencia, como el Señor nos dijo, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, y escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación, entendemos que la indignación no ha pasado, seguimos escondidos tras nuestras puertas, pero seguimos con casas avivadas, esa es la visión mis amados, casas avivadas, mantén vivo el altar familiar en tu casa, así como la presencia de Dios, el arca de Dios, estuvo en casa de Obedon, y le bendijo que sea en tu casa, no dejes que caiga el fuego, sino que sea avivado en cada uno de nuestros hogares, también hoy tenemos, al finalizar el culto, a las 12 y 15, una nueva entrega de CBCO Kids, nuestros niños, Andrea, Anaís, Alanis, Angelina, Sarai, Zarelis, Juan Andrés, Daniel, Josiosito y Luis Santiago, sirven al Señor con alegría, y nos enseñan a confiar en el Dios que provee, tenemos una sorpresa allí, al hacer un episodio muy hermoso, esperamos que todos puedan disfrutarlo, también animamos a nuestros pequeños a participar, algunos niños que aún no se han conectado, escríbanos, y les vamos a incluir en los próximos episodios, sabemos que todos tienen talento, y que todos tienen llamado a servir al Señor. Estamos ya por terminar este servicio de hoy, ha sido un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría, el estar juntos, cuando terminemos, vamos a cantar este cántico por su gracia, que hoy por primera vez lo hemos cantado en el culto, y quisiéramos poder aprendernos este cántico, así que al final voy a invitar a Rosy para que nos ayude de nuevo con este cántico por su gracia. Cuando terminemos esta reunión, envíen ustedes un saludo, a través de un video, una nota de voz, un mensaje de texto, un sticker, queremos saber cómo están, quisiéramos sobre todo verles, si pudiera hacer una foto o un video mejor, para saber de ustedes, así como ustedes nos han visto nosotros, nosotros poderles ver a ustedes y tener esa interacción, ese acercamiento en medio de las circunstancias que vivimos ahora. Vamos a orar para despedirnos, pero saben, oramos, luego el cántico por su gracia, y luego los saludo. Oremos, mis amados. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres Dios de cerca y también Dios de muy lejos. Tu presencia llena toda la tierra, así que estamos seguros que como te manifestaste en mi hogar durante esta reunión, lo has hecho en cada uno de los hogares de mis hermanos donde ha llegado esta emisión. Te rogamos que durante esta semana podamos proseguir las metas de Dios para cada uno de nosotros, guiados por la santa palabra y por tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora invito a Rosy que venga a ayudarnos con este cántico. ¡Gracias! 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 No escucharé al miedo, mi esperanza está en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. La mente se ve, yo sé, mi esperanza está en el cielo, en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las mirallas caen a su fiesta al oír su voz, por su gracia él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el oído de nuestra adoración. Las mirallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las mirallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Las mirallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia él nos limpió, cuán bueno es Dios, su gracia él nos limpió, cuán bueno es Dios, su gracia él nos limpió. Cristo, el que salva la esperanza está en él. Cristo, el que salva la esperanza está en él. Cristo, el que salva la esperanza está en él. Cristo, el que salva la esperanza está en él. Bendiciones a todos y feliz fin de semana y usted que tenga también una linda semana. Chao, chao.